¿Qué es la alegría? Buenos días queridos lectores, soy Natibel Preciado y es el primer día del libro que celebro, que celebramos en confinamiento y espero que sea el último. Lo mejor que se puede hacer cuando uno está encerrado es, sin duda, leer. Y os voy a leer un poema de Mario Benedetti que yo creo que nos va a levantar el ánimo. Dice así. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y de los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres. Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los prosenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas del azar y también de la alegría. Feliz día del libro.